En Vietnam se formaron dos grupos para asegurarse el premio final con varios conflictos entre sus respectivos miembros. El resultado fue de lejos exitoso, pero en Rusia fue todo lo contrario. ¡Siberia! Esta inmensa provincia de Rusia es hogar del tigre siberiano, del husky siberiano y probablemente de cualquier cosa con el adjetivo siberiano. Rusia, antes conocido como Unión Soviética, también se le conoce como Unión de Estados Soberanos. Por mucho tiempo Rusia fue sinónimo de comunismo, país rojo y peligro contra la democrática Norteamérica, pero ya la Guerra Fría es cosa del pasado. Además, Rusia aportó mucho a la cultura mundial. Rusia fue visto en aquel célebre aftermatch, al igual que en uno de sus videos fuera de los créditos finales donde se veía Moscú. Esta vez, si se trata de una visita 100% oficial, aunque no hayan entrado a la ciudad. Compitan y sientan el calor de la madre tierra. Y el episodio comienza en la congelada Siberia, también visto en ese aftermatch. Cada equipo debe tomar uno de estos veleros de hielo y navegar hacia el norte mientras usan trajes de baño. Y tú, Donovich, no te resististe el deseo de mostrar tu cuerpo pese al fuerte frío y obligar a los demás a hacer lo mismo. Pero que todo se tome en su tiempo porque reservé una exfoliación corporal rejuvenecedora con caviar. De entrada, decimos que disfrutaste mucho tu estancia en la Madre Rusia. ¡Eso fue loco! En el lado de los mejores camaradas. ¿Sí? ¿Te ha mordido un perro? Me ha mordido un perro. ¿Sí? Su problema del corazón fue dejado de lado. Bueno, no del todo. De Vinich, ya superado tu enojo, persistes en demostrar a Karyanova que aún sin músculos puede ser tan efectivo como Rayanovsky. Pero esta vez no tuviste que enfrentarte a él, sino a su camarada, Estefanioska. Rayo nos ayudó en México. Sabotearlo después de eso sería muy cruel. Karyanova no la pasaste tan mala en este capítulo. Una breve charla con tu amigo y quedando bien con Kitiana demuestra que pese a tu patetismo eres noble, de buen corazón y te ganas muy bien a tus amistades. Lo malo es que tienes mal gusto en el amor. ¿Mejores amigos? Son el tercer equipo en llegar. ¿Por qué nos vamos a arriesgar? Porque tenemos una alianza y puede que nos hagan falta después. ¿Kary y Devin están en peligro real justo ahora? Pues. ¿Están en último lugar? No, pero... ¿No están en riesgo de ser eliminados? Hicimos un trato y... ¿Sí o no? No. Entonces están bien. Odio cuando te portas como abogada. Soy super buena en esto, ¿cierto? Las hermanas Karamazov, por su parte, tuvieron que sudar un poco. La liga del mal se enfocará en nosotras o en Devin y Kary. Tenemos que asegurarnos de que sean ellos. Emanoma, de inmediato te alejaste del grupo que formaste en el capítulo anterior. Una buena decisión en realidad. Por otro lado, tu enojo no es el mismo de los demás capítulos. Lo de Noab no se desvanece de tu mente en el fondo y eso te produce una tensión para ganar el premio con más fuerza. Y eso te permite seguir explotando a tu hermano. ¿12 kilómetros abajo? Ok. ¿Aún habrá aire? Ni idea. Quiero un trabajo algún día. Por eso estudio leyes y no ciencia. Por cierto, Kitiana, aún persistías en la alianza y de verdad les fue necesario. La ayuda de Karinova te hace tomar la decisión de continuar con esa unión, pese a la oposición de Emanova. Además, la villanía de esos Zaris y el posterior rencor los lleva a necesitar de la alianza más que antes. Lo mejor después de ganar el millón será ver a los patinadores ser eliminados. Y si podemos ayudar con eso, de alguna manera lo haremos. Recuerden, solo unidas podrán vencer al capitalismo. Digo, al mal. Wow, lo siento Stephanie. Me doy cuenta que mi saludo hacia Kerry debió verte puesto muy incómoda. Si podemos eliminar a las hermanas o a los amigos, lo haremos. Y si tenemos una oportunidad de eliminar a las cadetes, lo haremos para hacer un accidente. El equipo del mal fue rápidamente disuelto por los Rasputines. Sí, Jeksevich y Yosinowski, si bien querían sabotear a las hermanas Karamazov al principio, aunque al final lo hicieron, su objetivo en el fondo fue hacia sus archienemigos, los Spetnas. Perdón por eso, estaba resbaloso aquí. Mi lengua se pegó al palpe. Sabotearlas es lo que necesitan para poder mantener su ego alto. Llegaron primero, pero como les ha ocurrido siempre, su triunfo no les dura. Sus enemigas no fueron eliminadas, como era su intención. ¿Y qué hay de los bolcheviques separados? ¿Tú no piensas nada? Tienes razón, no pienso nada. Sí, tú no. ¿Qué? Tienes razón, mi cabeza es enorme y gorda. Eres tan... Espera, ¿qué? ¿Qué no puedes hacer solo lo que te diga que hagas, tan pronto como te diga que lo hagas? Tienes toda la razón, de verdad debo hacer todo lo que sea que me digas. ¿Tú? Eso es... Rayanovsky, influenciado por tu amistad con Karinova, y también para demostrar que no eres digno de pertenecer al equipo del mal, recorriste la treta de tu padre y te volviste sumiso y obediente con Stefanioska. Tú, acostumbrada al choque, a la competencia y a la rudeza, te desesperaba la idea de tener a un novio sumiso, pues eso te traería mucho aburrimiento y quizá pérdida de carácter, por lo que para tu suerte, pudiste encontrar en Devinich a la persona ideal para desahogarte. Más les vale que salgan de nuestro camino. Ustedes salgan del nuestro. ¿Fueron ustedes quienes nos chocaron? No, tú y Cabeza de Búsculo no nos dejaban pasar, así que nos... Posteriormente, y porque también sientes nostalgia por los viejos tiempos, hiciste que Rayanovsky cayera en su propio juego y volviera a la normalidad. Tienes que dejar de estar de acuerdo conmigo y regresar a ser mi mayor pesadilla. Tienes toda la razón, yo tengo que... ¿Espera, qué? Ahora podemos discutir. Oh, siempre está en tu agenda. Así está mejor. Consíganse un cuarto. Lastimé a mi compañera. Ni siquiera estoy segura de tener el derecho de volver a llamarla así. Esta alianza no es una amistad. Así es, solo un acuerdo para trabajar con personas que odiamos. Para los Spetsnaz, fue un viaje tan revolucionario como Octubre. Como siempre, Valentiana, te ponías al frente e imponías tu voluntad de hierro, pisoteando la serenidad de Sandor Ruxovsky. Pero, ironías del destino, Yosinovsky, con su trampa, produciría un quiebre en el equipo. Solo queda un equipo abajo. ¿Podrías, por favor, abrocharte? Casi mitad de camino. Bien, llevamos un buen ritmo. ¿Sanders? Puede que tengamos que apresurar un poco las cosas. ¡Más tarde o no! Luego de pasar el hielo, Valentiana, ahora alimentado por el rencor a sus enemigos, se volvió más tosca y eso produjo la caída de su camarada. Fue aquí, donde, por vez primera, recibiste un llamado a la conciencia. Yo y mi actitud de ganar a cualquier gusto. Mi padre decía, MacArthur, solo los perdedores no ganan, así que si no acabas con el ganador del juego, o ganas ese trofeo, o eres la primera en terminar todos estos perros calientes, eres una perdedora. Desearía que fuese mi brazo, pero sería raro si mi brazo estuviera en su cuerpo. ¿Te diste cuenta aquí que todo este tiempo, tu camarada soportaba estoicamente tus malas crianzas porque te apreciaba, y más aún cuando confesaste tus malas acciones? ¿Te diste cuenta que ella, muy pocas veces te llamó la atención y te tuvo bastante paciencia? ¡Pero esta es una ronda no eliminatoria! ¡Sí! ¡Oh, lo siento! Eso sí, Sander Sosky también hizo conciencia y aprovechando tu crisis, ahora ella tendrá la última palabra, pero no para vengarse, sino para educarte. Ahora en adelante, lo que yo diga se hace, ¿está bien? ¡Vaya! Sí, esto será divertido. Porque a pesar de todo, aún es tu amiga. ¡Eso fue loco! ¡Ah, ah! No puedes congelarte cuando estás así de ardiente. ¡Ja! ¡Lindos lunares! ¿Qué? Pensé que eran agujeros de balas. ¡Eso fue loco! ¡Ah! ¡Eso fue loco! Sanders, hablamos con los médicos y te permitirán continuar en la carrera si te sientes capaz de continuar. Una nueva oportunidad de ver a un Donovich preocupado por los jugadores. Habló muy en serio sobre los doctores y estaba dispuesto a dejar que se vayan en caso de que dijeran que no. Y así culminó el último capítulo de No Eliminación. A partir de ahora, las que siguen sí habrán destiados. ¿Qué se podía esperar de un reality proveniente de un país de acertos capitalistas? ¿Qué se podía esperar de un país de acertos capitalistas?